El Viga falla en el Beats Busca, 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 busca la receta Este estilo rapa y rapa pa' la yeka Y sheka, vamos a mover los te sheka Sonido ragabum, este frente es la meta A que hay estilo, aunque no haya amigo Hermano, nos conocimos, algo quemamos, nos contagiamos En el social system resiste, ritmo mío este El Viga con el Ritonciente Que para la mente, libero el subconsciente Hay fuego por mi gente, hay fuego por mi gente Hay fuego por mi gente Condición, emisión, permisión, en mi edición Música y mensaje que libera el corazón Tambor original, latido de la tierra original Mi emblema, paz por más me llena Paz por más me llena Ok Lo que se siente, vibra positiva y consciente Lo que se siente, es pa' mi gente Hagamos el Fiel original Oye, vacila, la media volá Con la vibra ya latina vengo yo jugando Toda la gente con las manos en el alto Si fuere afuera, está la bola Salga para llegar y disfruta un poco más Si la paz de la estrella te la da música Grítelo con fuerza, con respeto a la ubicación Amistad de relación, conoces en la cuestión Sanación, la visión, comprensión Si solo anda con careta, al hermano no respeta A la legua se le nota, se preocupa que con nota Otra cuota lo juega, que confunde el racometa Que quieren ganar respeto con guantes y maletas Voy a parar la sumisión extrema Escribo porque esto me lo clama Lo propuse cuando esto me llama Y la rama de la llama sin rodeo palopana Porque voy tranquilo Buscando la receta Para matar el estrés Para eliminar la hacienda Yeah, el cabropato Y se siente Vida positiva y consciente Lo que se siente es pa' mi gente Hagamos el original Oye, vacila, la media volá El viga falla en el beat 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 Gracias.